Algunas veces no puedo ver más allá de lo que siempre No sé si pueda cambiar cuando estoy tan anacólico Si, si pudiera verte, si, si pudieras verme Algunas veces no puedo ver más allá de lo que siempre Parece que me ocultas cuando estoy en tus manos Si, si pudiera verte, si, si pudieras verme No puedo evitar estar con vos Si, si pudiera verte, si, si pudieras verme Si, si pudieras verme Si, si pudieras verme ¡Oh! 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 Gracias.